muy buenas a todos chavales bienvenido un día más a kingdom rush origin vamos a continuar por donde lo dejamos el último día con los desafíos de hierro y heroico vale y nos toca el bastión del secuoya vale a ver heroico y el máximo mejorador me sirve por cierto vamos con el fénix vale porque me flipa no lo voy a poner sólo tiene una vale aquí está hecho bicarbonate vale esto lo vamos a poner aquí esto lo vamos a poner aquí esto aquí estoy en medio por aquí y comenzamos muy bien chavales por cierto se da ya la diana está acá pegando una hostia está aquí pan reventado perfecto y hagan el logro vale a mí que este bicho mate a una unidad y porque no tiene lo de para que se ha muerto ah vale me sirve un huevo ah bueno vale que el huevo es vale vale ya está esto esto es lo que yo quería que lanzase eso que mate una unidad y salga una bola de fuego ahí está ahí está vale 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 es que se suicida pero es que renace muy rápido o sea renace súper rápido tío es que eso es muy clave que tan rápido renazca me parece la hostia de hecho vamos a ver esto vamos a ver este tío de aquí caja pino vale perfecto vale mete bastante mete bastante bien muy bien chavales quedan dos oleadas bueno ahí está hay dos más mirad esto la puntería que me llevan los fieras donde están los tíos los tíos vale está guapísimo el bicho este el héroe este está increíble vale bien tuvimos el daño de los arqueros porque estos aguantan bastante y dan mucha pereza vale vale a este que no lo atacan o que toma ala caja pino el eting está por aquí va a la vea el huevo ahí boom vale 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 bueno un daño medio aceptable vale que tiene mucha resistencia mágica tío fuera y ahora quedan los eting que están aquí le ponen esto aquí vale 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 y ahora los rayos y fuera perfecto aquí no ha habido ningún problema chavales bueno tampoco lo va a bailar siguiente vale pero vamos al lío desafío de hierro no nos permite ni barraca ni magia solo arqueros y piedras vale o sea artillería a ver esto aquí saqueador no no el masticador llena eso sí me da mal rollo la llena esto sí me da mal rollo vale bien vale voy a mejorar esto de aquí vale esto está increíble que le metan el fuego a las torres y que pitan pulso es que es la polla vale 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 cuidado con esto tengo esto aquí todavía pero no me voy a fiar de eso todavía vale vale pues nada chavales muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí así podéis completar en veterano estos desafíos heroicos de hierro y nos vemos en el siguiente que es los jardines reales este mapa me gusta muchísimo cuidado mucho hasta luego